qué onda qué onda amigos y amigas les quiero mostrar lo último que he hecho en mi black book me puse como portada una foto mía pintando haciendo un graph y les muestro el primer boceto chéquenlo es este es un stormtrooper con una pequeña pieza hecho a lápiz en opalina y lo único que no está hecho a lápiz es el círculo que es con marcador unipaint dorado ese es el primer boceto que hice en este black book y luego aquí este es un 3d con una cara de un conejo y ahí un cuate asombrando es un grafitero aquí asombrándose de que su pieza como que tomó vida chéquenlo también a lápiz y un poco de prismacolor este está medio nada más está el trazo es el rodillo de un rodillo de pintura para pintar y aquí otro a lápiz un dibujo de el perfecto asesino aquí con natalie portman pero en vez de una pistola es un aerosol chéquenlo y este solo es el trazo porque lo hice digital por ahí está el vídeo del perrito digital chéquenlo y es un puj con su aerosol y este es a prismacolor una cap una válvula así como ya saben o acá con lo que era y el tag de host wrap aquí la diferencia es que lo trate de hacer un poquito 3d por eso recorte la hoja chéquenlo y chéquenlo aquí las caricaturas los cartoons esto como me gustaba esta caricatura la de cat dog y bueno está en proceso nada más llevo dibujado a dog con su aerosol y me falta cat e igual otra caricatura este es de gonzo con su pollita camila aquí haciendo enseñándole su black book y una cita bíblica lo que es el salmo 91 igual hecho al lápiz los lápices que mucho que mucho que uso para dibujar es hb y 2b y aquí algo de realismo con pluma a doble tinta en fuchsia y pluma azul de una conductora de televisión que está bien bonita y aquí una un cartón de leche una vaca leche con mitad igual a lápiz y un poco de marcador sharpie y aquí este es un proceso que quise hacer con unos marcadores acuarelables pero no me funcionó mucho porque se resbalaba el color entonces eso lo voy a hacer en otro tipo de papel porque vean se traspasaba se traspasó no aguantó la opalina entonces voy a hacerlo en otro tipo de papel y aquí otro poquito más de realismo con pluma de nuevo de dos tintas y un poco de acuarela chiquenlo y esta diferencia de otros black book les quiero mostrar que chiquenle este papel es cap le es un papel entre café y gris está chido es muy este si es muy resistente ahorita les enseño porque aquí hice una pequeña pieza de host rap con lápiz y marcador sharpie igual sirve para hacer realismo igual este es un una morena que pinte una morenita que pinte de con pluma y su cabellera y una parte de su brazo está hecho en letras 3d chiquenla esta me gustó en lo particular me gustó mucho este este dibujo que hice y ahora vean este también otro del mismo estilo pero en este es ronda rosie y eso me gustaba como como peleaba esa chica de la m m a conozcan su historia es una historia medio complicada de esta chica pero bueno así es la vida y aquí es lo que les demuestro les quería mostrar este está hecho con acrílico y un poco de aerografía aquí si moja la hoja pero es más resistente el papel incluso pinte de los dos lados y no se no se dobla no se hace así como arrugado y aguanta muy bien él el agua este tipo de papel incluso hasta el aerosol en lo aguanta entonces es papel y cable por si lo quieren comprar y dibujar sobre él se los recomiendo mucho y aquí un dibujo futurístico aquí y un dibujo meca un carácter una gotita de agua con vida y aquí pisando al cochino corea coronavirus asqueroso bicho y vean estas son las hojas que les digo son es papel y cable recuerdenlo papel y cable lo pueden encontrar en papelerías lo menos papelerías también así este que bien que venden por su casa están en pliegos y bueno vean les decía que quiero es el con él este black book lo hice con este tipo de papeles opalina también la pueden encontrar por cientos no es muy cara el ciento les viene costando como 100 pesos aproximadamente y si les dura bastante ese yo los tengo aparte porque pues tengo que entregar trabajos a lápiz y es lo que hago y en esta ocasión ya ves que ya ven que les decía que no quería este que no funcionó el acuarela bien en la opalina entonces compré uno de papel fabriano un black book bueno un sketchbook de papel fabriano lo vamos a abrir en este lo voy a estrenar apenas entonces vamos a checar y bueno pandilla vean chequen tiene su respaldo para poder dibujar y lo que me gusta de este cuaderno es que sus hojas son tienen como para hacer textura entonces para el lápiz sirve muy bien y bien es texturizado y también tiene chequen esta parte ya tiene la división para que puedan recortar su dibujo ya salga exacto la si lo quieren recortar con este pequeño ensuaje que ya viene en el cuaderno entonces vamos a ver qué tal el que dibujos hacemos en este black book espero les haya gustado este vídeo de mis dibujos cuídense mucho que dios los bendiga